Juan capítulo 12, versículo 26 Es un texto que va a marcar nuestra vida hoy en un antes y un después Dios está en busca de un ejército que le sirva Ya basta de llegar a una iglesia solamente a que me sirvan, a recibir y a recibir Y me olvido que Dios me ha marcado y que me ha llamado para su servicio El propósito por el cual Dios te tiene en esta tierra es para que ames a Dios Sobre todas las cosas y para que ames a tu prójimo como a ti mismo Y la forma de demostrar mi amor hacia Dios es sirviéndole Tú no puedes decir que amas a Dios si estás esperando solamente que Dios te dé, te dé, te dé y te sirva nada más Tú tienes que servir Cuando sirves a Dios lo estás amando Y cuando sirves a tu prójimo tienes que demostrarlo ese amor sirviendo Juan capítulo 12, versículo 26 dice Si alguno me sirve Síganme, 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 síganme y donde yo estuviera allí también estará mi servidor Si alguno me sirviere mi Padre le honrará Levántame tus dos manos por favor Di conmigo Padre quiero salir de aquí hoy Marcado para servir No quiero dejar de servirte Porque entiendo que donde tú estás allí también estará tu servidor Y que si alguno te sirve Padre tú estás dispuesto a honrarle Quiero que te sientes por favor y que prestes tu mayor atención A lo que Dios nos va a hablar Mi alegría hoy es transmitirte esto que Dios me ha dado para ti Esta palabra de Cristo Dios te bendiga mi hermano que viene desde Brasil con su esposa Bienvenidos Esta palabra de Cristo Cuando Él dice Si alguno me sirve Síganme Ese síganme No tiene que ver solamente Con seguir detrás de Cristo O en pos de Cristo La Biblia dice Que hay que negarnos a nosotros mismos Tomar la cruz de Cristo E ir en pos de Él Pero ese sígame No significa solamente Vengan detrás de mí Ese sígame Significa Sígueme Sirviendo No te canses de servir Hay gente Que se cansa De hacer un servicio para Dios Este sígame Tiene mucho que ver Con negarnos a nosotros Poner a un lado El estatus Y agarrar la toalla Quitarnos el manto Como hizo Cristo Siendo el mismo Dios Hecho hombre Se quitó su manto Y empezó a lavarle Los pies A los discípulos Y terminó Diciéndole a Pedro A Juan Terminó Diciéndoles a todos Lo que ustedes Vieron en mí Eso mismo Ustedes tienen que hacer Vayan Sirvan Quítense el manto Y empiecen A servir Síganme sirviendo Sigue sirviendo No dejes de hacerlo Porque a la verdad Dijo Jesús La miez Es muchísima La obra Es muy grande Y los obreros Son pocos Dijo Cristo Rueguen Al Señor De la miez Para que envíe Servidores Para que envíe Obreros A esa miez No te detengas Sigue sirviendo Si otros No lo hacen Tú tienes que Levantarte Para servir A Jesús Servir Es estar dispuesto A hacer Lo que se nos Ha ordenado Muchas veces Queremos hacer Lo que Yo quiero Mi propia Voluntad Lo que a mí Me parece Pero que bien Es hacer La oración De Cristo En Gexemaní Padre Pasa de mí Esta copa Pero que no se haga Como yo quiero Que no se haga Mi propia Voluntad Sino que se haga Como tú Has ordenado Señor Que bien Eso es Lo que Dios Quiere que nosotros Hagamos en este Tiempo Que no hagamos Como nosotros Queremos Que no se haga Como yo quiero Sino lo que Él ordena Eso es Estar dispuesto A servir Levántame tu mano Y di conmigo Padre Estoy dispuesto A servir Estoy a tu Disposición Si otros No lo hacen Hazlo tú Sigue sirviendo No te canses No te frenes No te estanques No te detengas No te desanimes Vamos a servir Sigue sirviendo A pesar de tu Situación económica A pesar de la crisis Que puedas estar Pasando en tu país Sigue sirviendo Sigue sirviendo Aún Cuando pierdas Tus fuerzas Haz lo que hicieron Aquellos héroes De la fe Que sacaron Fuerza De debilidad Para seguir Adelante En su servicio A Dios Sigue sirviendo Aún Cuando hayas Perdido Todo Sigue sirviendo Aún Cuando el infortunio Arrope Tu casa Tu vida Sigue sirviendo A pesar De perderlo Todo Sigue sirviendo No sueltes La cruz De Cristo Por muy pesada Que sea Juventud Sigue sirviendo Aún Cuando hayas Fracasado Una Y otra Y muchas veces Sigue sirviendo No te No te detengas No te Estanques No te Frenes Sigue sirviendo Aún Cuando tus Fuerzas Te fallecen Sigue sirviendo Aún Cuando has Cometido Errores Que los Errores No te Hagan Desistir De tu Servicio A Dios Le fallaste A Dios Una vez Tienes Defectos Tienes Errores Yo también Los tengo Todos Cometemos Errores Y tenemos Defectos Pero que Nuestro Servicio No Se Detenga Sigue sirviendo Aún Por encima De tu Pecado Hoy Jesucristo Aparece Como apareció Frente a aquella Mujer Para decirle Yo tampoco Te condeno Levántate Vete a Servir Y no peques Más Pero levántate A servir Levántame tu Mano Por favor Di conmigo Padre A pesar De mis Errores A pesar De mis Fracasos A pesar De mi Pecado Estoy dispuesto A seguir Sirviéndote Aleluya Aleluya Pedro Por ejemplo Había entendido Este mensaje De Cristo Cuando dijo Si alguno Me sirve Sígame Y Pedro A pesar De sus Errores Imagino Que Jesucristo Apareció Donde estaba Pedro Para decirle Pedro Sígueme sirviendo A pesar Que me has Negado Pedro Sígueme sirviendo A pesar Que me has Fallado A pesar De las Groserías Que dijiste Allí Mientras Te calentabas Pedro Sígueme sirviendo Pedro Apacienta Mis Corderos Apacienta Mis Ovejas Pedro Yo no Yo no estoy Yo no estoy Viendo Tu fracaso Pedro Yo estoy Viendo En ti El servicio Que puedes Hacer Para mí Por eso Hoy Te marco Pedro Para que Pastorees Mis Ovejas Para que Apacientes Mi rebaño Levántate Pedro A pastorear El grupo Que voy a Poner En tus manos Pedro Aquí tienes Las llaves Del reino Pedro Sigue adelante Pedro Si me negaste Claro Que me fallaste Pero tranquilo Pedro Sígueme sirviendo A pesar De todos Tus errores Y tú Tomás No estabas En el culto Cuando yo llegué Y aparecían Los demás Tomás Tú no estuviste Allí presente Y cuando te vinieron A contar Que yo había Resucitado Tomás No creíste En mi resurrección Pero no te condeno Por eso Tomás Levántate Tomás Y sígueme sirviendo Porque tú estás Marcado Para servir Sigue sirviendo Sigue sirviendo Parece que Tomás Dijo amén Como tú y yo Tenemos que decir hoy Amén Señor A pesar de todos Nuestros errores Estamos dispuestos Estamos dispuestos A servirte Estamos dispuestos A avanzar Parece que Tomás Había entendido Que él estaba Marcado Para servir Por eso El final De la historia De Tomás Aunque no está Escrito en la Biblia Los que estudiamos Las historias De héroes De hombres De Dios Entendemos Que llegó a la India Y allá en la India Levantó La iglesia De Jesucristo Allá en la India Sirvió Apasionadamente Y aunque lo llevaron Allá Aquella montaña Alta Donde hasta el día De hoy Está una estatua En honor A Tomás Y allí Lo pusieron A decidir Entre su fe O la muerte Y Tomás Dobló sus rodillas Porque era Un marcado Para servir Y cuando le dijeron Niegas Tu fe En Cristo Tomás No quiso Negar Su fe Y aunque Lo estaban Traspasando Con una lanza Sin embargo Él sabía Que había sido Marcado Para servir Joven Hermano Hermana Que has venido Hoy Y ustedes Que me están viendo En cualquier parte Del mundo Tal como Pedro Tal como Tomás Dios quiere Marcarte hoy Para su servicio Y si tú sales Hoy de aquí Entendiendo Esta palabra Lo que Cristo Te dice hoy Si alguno Me sirve Sígame sirviendo No deje de hacerlo A pesar de la situación A pesar de todo Sigue sirviendo Al Señor A pesar de la gente Que te señala Como señalaron Aquella mujer María Magdalena Que se acercó Donde estaba Cristo Por detrás Agarró Aquel perfume Lo partió El frasco Y lo derramó Sobre Cristo Y empezó A servir Se inclinó Delante De él Y llorando Enjugaba Los pies Agarró Lo más preciado Para una mujer Su cabello Que lo cuida Tanto Y empezó A enjugar Los pies De Cristo Y alabar Sus pies Ahí estaba Simón Aquel fariseo Siempre Cuando tú Quieres Servir Porque eres Un marcado Para el servicio Van a aparecer Los fariseos Para señalarte Van a aparecer La gente Para decirte No lo hagas No seas tonto Cuanto Te están pagando Cuanto Estás percibiendo Por hacer Ese servicio En la iglesia Va a aparecer La gente Para señalarte Como Simón El fariseo Que empezó A señalar Aquella mujer Y hablar mal De la mujer Que estaba sirviéndole Al Señor Y Jesucristo Conociendo Los pensamientos De Simón Le dijo Simón 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 Una cosa Tengo que decirte Simón Entré a tu casa Y no me serviste No me diste Besos Simón Ni siquiera Me pusiste Agua Que no cuesta Nada Para lavar Mis pies Simón No me pusiste Una toalla Simón No me ungiste Simón Y esta mujer A quien tú Estás señalando Y de quien Estás pensando Tan mal Simón Llegué a tu casa Y el servicio Que tú no me diste Simón Me lo está dando Esta mujer Esta mujer De la calle Esta mujer Ramera Esta mujer Que quizás No tenía que hacerlo Lo está haciendo Cuántas veces Pasa lo mismo En la iglesia La gente Que suena Tan duro La gente Que habla Tan duro No aparece Para servirle A Dios No aparece Para darle Su servicio Al Señor Y la gente Que menos Habla La gente De quien Menos Espera Siempre Están allí Para servir Al Señor Permita Dios Que entre los Que sirven Este tu nombre También Entre los Que sirven Estés tú También Marcado Para servir Levanta tu mano Cierra tus ojos Di conmigo Padre Ayúdame hoy Márcame hoy Para tu servicio Padre bueno Que yo pueda ser Como Juan Aquel discípulo Amado Que fue Marcado Para servir Óyeme Baja tu mano Aquel Juan Mientras Todos Le dieron La espalda Al Señor Cuando Él más Necesitaba El servicio De los Que habían Andado Con Él Yajuda Se había Ido Ahorcar Pero quedaban Once De los Discípulos Que tenían Que estar Allí Al pie De la Cruz Donde Estaba Cristo Y no Aparecieron El único Que apareció Fue Juan Aquel Discípulo Amado Que había Sido Marcado Para servir Y cuando Todos Le dieron La espalda Ahí estaba Juan Me imagino A Cristo Diciéndole Juan Sígueme Sirviendo Juan Como lo Estás Haciendo Juan No Dejes De Servirme Juan Tú No Me Abandonas Aún En Medio De Mi Dificultad Aún En Medio De La Persecución Y De Los Problemas Juan No Dejes De Servir Juan No Abandones El Servicio Juan No Abandones El Ministerio Juan Sigue Sirviendo Porque Si Alguno Me Sirve Yo Estoy Dispuesto A Honrarlo Yo Estoy Dispuesto A Bendecirlo Juan Que Bueno Que Estás Aquí Sirviendo Que Bueno Que Estás Aquí Hoy En El Culto Juan Sigue Sirviendo Sigue Sirviendo No Dejes De Hacerlo Dí Amén Aquel Esteban Que También Fue Marcado Para El Servicio Esteban Había Un Gran Problema Porque Los Disípulos Habían Dejado De Orar Habían Dejado De Leer La Biblia Por Estar Sirviendo Que Falta Nos Hacia Nosotros Los Pastores Grupos Y Equipos De Trabajo Que Se Pongan A La Orden Del Servicio A Dios Es Lamentable Que En Iglesias Grandes Como Estas Que En Iglesias No Haya Gente Que Quiera Servir Y Tiene Que Bajarse El Pastor Para Tratar De Hacer Más Para Tratar De Alcanzar Más Porque Porque Gente Así Como Viene También Quiere Irse Pero Qué Bueno Es Llegar A Iglesias Como Esta Cita Con La Vida Iglesia Como La Nuestra Luz Del Mundo Iglesias Como La Que Están Aquí Hoy Representada Que Cuentan Con Gente Marcada Para Servir Y Que Están Dispuesto A Hacer La Obra De Dios Amén Esteban Estaba Allí Entre El Grupo Y Cuando Los Disípulos Quisieron Escoger A Alguien Para El Servicio Allí Salió El Nombre De Esteban Y Desde Ese Día Esteban Fue Marcado Para El Servicio Y Empezó A Servir A Las Mesas Empezó A Hacer La Obra Social Esteban Estaba Repartiendo Comida Y Es Lo Que Hoy Se Necesita También La Iglesia Tiene Que Salir De Las Cuatro Paredes Dios Bendiga A La Gente Que Quiere Aportar A La Gente Que Quiere Dar A La Gente Que Quiere Ir A Hacer La Obra Social Todo Eso Se Necesita En Este Tiempo Joven Anótate Como Esteban Que Tú También Formes Parte De Los Que Salen Hacer La Obra Social De Que No Se Conformó Solamente Con Repartir Comida Sino Que Fue Ungido Y Marcado Para Hacer La Obra Misionera La Obra De Dios Llevar La Palabra Llevar El Evangelio Amén Oí Una Anécdota En Boca De Mi Padre O Un Testimonio Perdón Una Madre Que Tenía Tres Hijos El Mayorcito De Ellos De Nueve Año Otro De Seis Añito Y Otro De Tres Años El De Nueve Año Se Iba A La Panadería De La Esquina De Su Casa Y Ese Niño Siempre Estaba La Puerta Pidiendo Un Día Había Pasado Todo El Día Frente A La Panadería Tratando De Que Alguien Le Diera Pero La Gente Que Salía Salía Corriendo A veces Se Lo Llevan Por Delante Los dueños De La Panadería Lo Sacaban Pero Ese Día Se Paró Un Vehículo Se Abrió La Puerta Y Se Bajó Un Joven Bien Vestido Era Era Un Ingeniero Que Era Un Ingeniero Y Cuando Vio Al Niño Que Le Sacó La Manito Para Pedirle A Que El Joven Ingeniero Fue Movido A Misericordia Abrazó Al Niño Lo Levantó Lo Llevó Dentro De La Panadería Y Pidió Pan Pidió Queso Pidió Dulce Y Empezó A Meter Y A Meter Y A Meter En La Bolsa Le Entregó La Bolsa Llena Aquel Niño Que Había Pasado Todo El Día Allí Pidiendo Y Nadie Le Había Dado El Niñito Feliz Agarró Su Bolsa El Joven Ingeniero Le Dijo Come Hijo Come Llévale A Tu Madre Llévale A Tus Hermanitos Corre Aquel Niño Salió Corriendo Pero Cuando Iba A La Mitad De La Cuadra Se Regresó Ya El Joven Ingeniero Se Estaba Montando En Su Camioneta Para Marcharse Aquel Niño Se Le Acercó Y Lo Tocó Por Aquí Por La Pierna Le Aló El Pantalón Y Le Dijo Señor Un Momento Usted Es Dios Usted Es Dios Aquel Joven Se Le Quedó Mirando Y Le Dijo ¿Por qué Tú Me Dices Que Si Yo Soy Dios Aquel Niño Llorando Le Dijo Porque Mi Madre Nos Enseña Que Dios Es Bueno Que Dios Es Bondadoso Que Dios Es Dador Aquí Nadie Me Aquel Joven Ingeniero Empezó A Llorar Le Dijo Niño Yo No Soy Dios Pero Yo Fui Un Niño Como Tú Un Niño De La Calle Que También Pedía Y Nadie Me Daba Hasta Que Alguien Me Agarró Me Acobijó Me Llevo A Su Casa Me Alimentó Yo Crecí Me Pagaron Los Estudios Y Hoy Estoy Haciendo El Mismo Servicio Que Hicieron Por Mí Reflexiona Otros Han Servido Para Que Tú Estés Donde Estás Otros Lo Han Dado Todo Incluyendo A Dios Que Envió A Su Hijo Unigénito Para Venir A Servir En Esta Tierra Por Amor A Ti Por Amor A Ti Hoy Eres Lo Que Eres Hoy Hoy Has Alcanzado Lo Que Has Alcanzado Hoy Dios Te Ha Bendecido Y Te Ha Prosperado Y Te Ha Ayudado No Está De Más Que Seas Hoy Marcado Para 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 Sirvas Como Dios Te Ha Servido Sirvele A Dios Y Sirvele A Tu Prójimo Sirvele A Dios Y Sirve A La Iglesia Donde Asiste Sirvele A Dios Y Sirvele A Los Hombres De Dios Como Lo Hizo Eliseo Que Se Le Pegó Atrás Al Profeta Elías Para Servirle Y Donde Elías Iba Eliseo Quería Andar Detrás De Él Porque Sabía Que Ese Hombre Representaba Una Gran Bendición Un Día Elías Le Dijo Quédate Aquí Eliseo Porque Tengo Que Ir A Gilgal Cuando Llegó A Gilgal Le Dijo Quédate Aquí Porque Tengo Que Ir A Betel Y En Cada Vez Que Le Decía Quédate Aquí Eliseo Le Decía No Vive Jehová Y Vive Tu Alma Que No Te Dejaré Yo Quiero Servirte Profeta Yo Quiero Ir Contigo Para Seguir Ayudándote Bendigo La Vida De Los Jóvenes Como Eliseo Que Han Sido Marcados Para Servir Y Que Quieren Estar Allí Listo Para Demostrar Su Amor Práctico En El Servicio Como Terminó Ese Joven Eliseo Recibiendo La Doble Porción Que Tenía Aquel Profeta Es Que Si Alguno Sirve Dios Lo Honra Levanta Tu Mano Y Adora Por